Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de alimentación consciente, saludable y sostenible. El día de hoy vamos a presentar un jugo, el cual es apto para niños, para adultos, para damas y para caballeros, sobre todo para las damas, porque las ayuda mucho a mantener el nivel de vitamina C en el cuerpo óptimo, al crecimiento de las uñas, el cabello. Es un poco raro que yo diga esto, pero realmente es así. Pero no se preocupen, caballeros, que para ustedes también tendremos siempre tips varoniles. El día de hoy vamos a hacer un jugo que va a llegar como matriz principal limón, bulbo de hinojo fresco, por supuesto que no nos falte jengibre y manzana. Fresas, si son frescas mejor, si son congeladas pues tratemos de que sean lo más limpias posible. Tendremos quinoa en polvo, que nos va a ayudar a dar textura y proteínas a nuestro super jugo. Un poco de avena en hojuelas, que nos va a brindar fuerza y poder. Y como siempre, dos potenciadores de sabor y fijadores de nutrientes, que son la sal del Himalaya y el azúcar morena. Vamos a proceder a realizar nuestro jugo de la siguiente manera. Voy a exprimir los limones. Voy a agregar los bulbos de hinojo enteros. Siempre es bueno cortarlos un poco, trocearlos para que no se pare la licuadora. Colocamos el jengibre y la manzana. Las fresas. Nuestra harina de quinoa en polvo, la cual la puedes hacer tú misma en casa. Hojuelas de avena. Y los potenciadores de sabor, que son la sal del Himalaya, que yo le pongo dos pizques pequeñas y nuestro azúcar de caña. Colocamos una parte líquida para poder disolver todo esto sin mayores rangos de problemas. Agregamos la parte líquida más sólida, que sería nuestro hielo. Y procedemos simplemente a turbinar. Para decorar el día de hoy vamos a utilizar nips de cacao. Le voy a colocar semillas de girasol y le voy a colocar semillas de calabaza. De esta manera tenemos ya nuestro jugo finalizado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que puedan disfrutarlo, compartirlo y prepararlo con valentía en casa, tanto para grandes como para adultos. Déjenme saber sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba javierlamarca en Instagram, arroba elmercaditobiológico y que tengan lo mejor siempre.